¿Qué te traes, eh? Todo bien, estoy feliz. ¿Y sabes por qué? Porque recibí el mejor regalo de Navidad. Mi Anifer ya se llama Anifer López Garza Cruz. ¿Y tú qué haces en la Navidad, papá? Bueno, pues, cuando vivía mi mamá hacíamos unas fiestototototas increíbles con champán, caviar, romeritos, sabía de todo. ¿Qué te parece? Me han dicho que es buenísimo. Muy entretenido, educativo, importante. Te va a venir bien, ¿sí? Pero nada. A ver. Mucha clase, ¿no? Está bien, padre. Te va a quedar bonito. ¿Te gusta? Sí. A ver. ¿Te gusta? A mí me gusta mucho. Me parece que, vamos, que te va muy bien. ¿Ves? Sí. Bien. Esta blusa es para Valentina. Muchas gracias. ¿Qué pasó realmente en la morgue de Chiapas? ¿Qué no te acuerdas? Qué raro. Tú me suplicaste que yo reconociera el cadáver de María porque tú no podías ver a alguien quemado. Está en la cárcel. ¿Sabes qué? Eso a ti te conviene. Que siga ahí por mucho tiempo. ¿María está en la cárcel? ¿Por qué te sorprende tanto? La mamá de Anifer es una criminal y lo que menos le importa en la vida es su hija. Este sería el último. Oye, como que hay muchas cosas aquí tuyas, ¿no? En el escritorio. ¿Sabes qué? Te voy a dar un tiempo razonable para que agarres tu cajita, eches todas tus cositas y off you go, ¿no? Yo crecí sabiendo que la casa era de mi mamá, pero ella murió y lógicamente me la dejó a mí porque yo soy su bonita. Bueno, bueno, bueno. Entonces, señora, ¿cuántos años llevará esta propiedad en su familia? Ya llegué, mi amor. ¿Cómo? Ellos dos son... No, bueno, más bien yo. Lo que quiero decir es que no somos pareja. O sea, más bien, la verdad es que aquí vivimos los tres. Exacto. ¿Los tres? Sí, sí. No, bueno, pues... ¿Fuera? ¿Se interrumpo? No. ¿Otro, mamita? ¿Entonces qué pongo en el informe? ¿Cuarteto o...? Quiere ver prediales, pagos, ¿algo más? No, 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 ya es suficiente. Parece que usted sí es dueña de la propiedad. Ay. De veras que tenías toda tu boca llena de razón. El señor Robledo es lleno a todo dar, adorado. Ay, ya llevamos así un buen ratón de platiqui-platiqui, ¿ves? Sí, es que usted es encantadora, floresota. Haciendo así, un supuesto posible mismo, así de que tú llegases a faltar así algún día, ¿cómo ves? Yo digo que aquí el señor Robledo sería un digno representante tuyo, ¿no? Ay, yo digo que sí. Y tener un bebé juntitos así... ¡Ven acá! O le pagan o no respondo, chipote con sangre, ¿eh? Ya no te azotes. Mira, la verdad es que me puse de acuerdo con don Robledo para destapar tu cochino margallate. Entre él y yo no hay nada. Digo, con todo respeto. Con todo respeto. Ley del hielo hasta que se me acabe este maldito coraje que me estás haciendo pasar. Qué poca... Madre, solo hay una fiesta.